Cargo a Vilca, como recibimos a nuestro alcalde, siempre con los aplausos. Bueno, queridos hermanos del anexo 22 de este sector de Villasol. Villasol, buenas tardes. Un saludo a nuestra regidora provincial, a la amiga Marisol Ordóñez, también a nuestra alcaldesa que seguramente ya no tardará en llegar. En la mañana hemos tenido una reunión con nuestro presidente regional Nelson Chuy, acá en Paseo Colón, que es una oficina descentralizada de la región Lima. Hemos puesto en autos al presidente regional lo que ha pasado el día miércoles acá en Villasol. Y por eso seguramente también ya vendrá el apoyo por parte de la región Lima. Hoy día venimos a entregar el apoyo por parte de la municipio provincial, previa verificación de la lista que tiene acá nuestra regidora Marisol, en coordinación con la municipio distrital de San Antonio. Hay que hacerlo ordenado, de repente no se va a atender a todos, pero sí por familia, le vamos a entregar un colchón, le vamos a entregar una bolsa de víveres, y le vamos a entregar medio paquete de agua mineral por parte de la municipio provincial. Creo que hermanos, hoy día tenemos que sentirnos unidos, porque la naturaleza va a seguir, porque los tiempos de invierno, de enero, febrero, marzo, recién están empezando. Pero acá tenemos que unirnos todos y a la vez hacer hermandado, porque sabemos que defensa civil es tarea de todos. Y por eso hermanos, vamos a entregar, bajo la relación que tiene por parte de la municipalidad distrital de San Antonio, vamos a entregar a cada familia un colchón, vamos a entregar una bolsa de víveres y medio paquete de agua mineral. Hermanos, todos juntos, vamos a salir adelante en esta etapa invernal, y viva pues el Anexio 22. ¡Viva el Anexio 22! ¡Viva! ¡Viva San Antonio! ¡Viva! ¡Viva Rosirí! ¡Viva! 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 ¡Viva!